¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mi vida, ha llegado el día que tanto estábamos esperando y qué decirte, que gracias por todo lo que has hecho, digamos, todo este tiempo que llevamos juntos, por mí y gracias, sobre todo, a lo más importante, a lo que me has dado en la vida. Te quiero, te quiero, mi vida.